La Racha Hípica TV, más cerca de ti, en pro del deporte hípico nacional. La Racha Hípica, les digo adiós. Y lo cuadraron, todo listo para la partida. Listo, si allá van los participantes, retrasa Khalil, queda en el último lugar, penúltimo, el número 12 que va mayoseando, el ejemplar Kim Reiter. Por la parte central de la cancha, rápidamente, Ruzoman a tomar la punta, Papita Junior lo persigue por dentro, ataca Great Forest. También se incorpora Christian Islu y Ray Frank por la parte central de la pista. Del primero a sexto, tres largos, la prueba sometida a observación por los señores comisarios. Ruzoman adelante con un largo de ventaja, ataca Tafavorable, también lo hace Ray Frank con Christian Islu que corre cuarto. En el quinto lugar viene avanzando, Papita Junior, sexto Great Forest, después trata de mejorar por la parte central de la pista. Lucky Petit con el ejemplar número 5, Iván de Crazy, cuando gira en la última curva. Hay pelea con Tafavorable por dentro y Ruzoman por la parte central de la pista. 300 metros para el final, Ruzoman dominando Tafavorable, lo iguala en la mitad de la recta. Se está adelantando Tafavorable, Ruzoman quedó en el segundo, Papita Junior con Ray Frank para el tercer puesto. Está dominando Tafavorable y no puede perder por cuatro largos el nueve Tafavorable. Segundo, Ruzoman, tercero Papita Junior, cuarto King Reiter, quinto Ray Frank, después Christian Islu, Iván de Great, el Katire Luis, más atrás Khalil, Skin Angel, los últimos puestos para Blas de Leso y último arriba Great Forest. Y aquí se cayó el quinete de Lucky Petit en los 50 finales. Gracias por ver el video.